¡Hola! Fíjate que tiene mucho tiempo que no me preguntaban eso Inicialmente mi color favorito pues es el naranja Y por eso el naranja, ¿no? Este... Mini E pues es un apodo que yo ya traía desde pequeñito Lo que pasa es que mi mamá se llama Mirna igual que yo Mucho gusto para el que no lo sabía Entonces, para distinguirnos entre mi mamá y yo Yo era como la mini Mirna y ella era Mirna, pues Mirna mamá, Mirna adulta Así que desde pequeña toda mi familia y amigos me decían mini o minis Con ese Después ya cuando hice mi cuenta de TikTok Yo estaba tratando de buscar un concepto para darle una identidad a la comunidad Es decir, poder llamarlos de alguna manera y que ustedes se sintieran aludidos Y se me ocurrió que en lugar de naranja por el color Fuera naranja pues por una naranjita, ¿no? Por la fruta Y así les podría decir naranjitas Y ya de esa manera surge el concepto de mini naranja y el árbol de naranjitas Posteriormente vi que el hate es muy recurrente y sigue siendo muy recurrente en esta aplicación Y se me ocurrió que podríamos decirle haters a... No, eso no, eso no Y se me ocurrió que podríamos decirle limones a los haters o a la gente que tira mala vibra Porque los limones son como agrios, amargos, ¿no? Así funciona mi cabeza a veces Es entonces cuando sale el naranja a tirar buena vibra, no se es amargo como un limón Y sale el famoso... Que para el que no lo sepa el piun piun es como te estoy mandando buena vibra Sí, a veces mis ideas son muy simples, pero ese fue mi proceso creativo Espero que les haya gustado la historia, déjenme en los comentarios si ustedes ya sabían como salió el término de mi naranja Les mando un beso enorme Y unas naranjas Los amo Bye